¡Hola, hola! Un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Vieira Vidente. Espero que estén todos bien el día de hoy. Bienvenido a mi canal una vez más. Mi queridos amores, el día de hoy voy a estar complaciéndolo a cada uno de ustedes que me han dejado unos comentarios por Instagram, pidiéndome, Vieira, por favor, ¿por qué no hace la lectura? Un video especial a la Casa de los Famosos en Telemundo, ya que últimamente están dando mucho de qué hablar unas que otras personas adentro de esa casa, mis amores. Vamos a ver cómo terminará este reality show, como digo yo, qué es lo que va a pasar con algunos actores, artistas, algunas de las personas que muchos quieren que están adentro de esa casa. Porque yo también quiero ver cómo terminarán este 2021 y a lo mejor qué le vendrán el 2022. ¡Vamos a ver! Mi queridos amores, seguidores míos, como siempre que hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarle respeto a nada ni a nadie, mucho menos a todas esas personas que están allá adentro, pero también recordemos a los seguidores de cada uno de ellos, siempre tratando cada punto y dando mis comentarios, mi humilde opinión, con mucho respeto. Antes de comenzar, mis amores, quiero recordarle a muchos de ustedes y quiero darle las gracias que cuando yo hice el en vivo, que dije, también hice un pequeño video que ya yo tenía 500 videos casi en cuatro años. Estoy muy feliz porque en cuatro años tener tan poquito video, ya sobrepasé el millón. También, mis amores, quiero decirle gracias por participar en las preguntas que yo había hecho. Ya tengo dos ganadores. Me hubiera gustado que fueran tres. Dos de ellos acertaron. Esta semana voy a estar diciendo los nombres de esas personas y voy también a hacer como un screenshot aquí en mi canal para que ustedes vean quién lo dijo y en realidad quiénes fueron los acertados y yo dando también mi comentario, dando mis preguntas, la cual ahí voy a estar dando las pruebas. Y yo sé que muchos se recordarán. Hay otros que no se están recordando, pero van, si vieras, es cierto. Tal fecha, tal año, fue tal persona y en tal lado pues te pasaron. Bueno, vamos a lo que venimos porque ya tengo tres minutos. Yo quiero ver cómo, ay no, cómo es que van a terminar. Porque antes que nada quiero agradecer mucho a este gran caballero periodista, orgullo colombiano, Orlando Segura, que siempre anda posteando pues cómo va, como dicen por ahí los bochinches, qué está pasando. Las últimas novedades pues de la Casa de los Famosos. Y muchos, Vieira, ya viste lo que Orlando posteó. Vieira, queremos ver si esto y esto es cierto. Vieira, tú eres la única que nos saca pues de las mentiras y de nosotros estar confundidos. Mi queridos amores, no estoy de parte, a favor de nada ni de nadie, no porque sea venezolana le voy a dar la razón a ciertas personas, como a la señora Alicia Machado o Gabri Spani. Pero mis amores, aquí hay unos problemas últimamente. Yo siempre he dicho que lo que mal comienza al mar termina. Si es cierto pues que trajeron a Alicia Machado porque ya muchos conocen la boca que tiene, tiene una boquita muy ligera, suelta rápido las cosas. Alicia Machado no es, como digo yo, santo de mi devoción. Y respetando pues que es madre también. Pero ya porque sea madre yo no puedo quedarme callada a decir lo que yo opine. Aquí me está diciendo mis amores, yo sé que muchos de ustedes son los favoritos, los preferidos. El día de hoy en este video no voy a decir quién va a ser el ganador. Lo voy a decir más adelante en Instagram. Para que estén al pendiente. Pero si yo estoy mirando aquí camino abierto. Últimamente hay una controversia entre Alicia Machado y Gabriel Spani. ¿Qué pasa? Tristemente, esta Alicia Machado, yo siempre lo he dicho, esta señora tiene que darse una limpia de pie a cabeza, buscar de Dios, una limpia espiritual. No es tanto lo de afuera, una limpia de baño, no. No, es como que a ella le falta Dios, le falta algo, le falta creer en ella, le falta creer en sí misma. Ella está siempre a la defensiva. No estoy diciendo que Gabriel Spani también está bien, porque también yo siento y veo aquí que Gabriel Spani está un poco vacía también. Es como que las dos tienen un problema, no sé, pero aquí hay algo que no anda bien. Estoy viendo camino abierto para la señora Alicia Machado. Viera, como tú sabes que es ella. Mírenlo ahí. Camino abierto, una señora mayor de edad, porque no es tan jovencita tampoco. Pero, ¿qué pasa? Viera, como tú sabes que ella va a durar poco, porque aquí está con un pie alante y otro atrás y ella agarrando sus cositas y saliendo. Mírenlo ahí. Más claro, no canta ni un gallo. Ahí está ella, sentada, como quien dice en el trono, esperando, pues ya mis amores que la saquen. ¿Quién la va a sacar? A la producción, viera, no, la producción no tiene que sacar, es obvio que si el público y entre ellos mismos votan quién se va a salir de la casa, es obvio que la producción lo va a sacar. Pero no es que la producción se va a parar ahí y decir, no, Alicia Machado se tiene que ir, no para nada, para que no me malinterpreten. Yo sé que hay muchas personas que no la quieren ahí, que no la siguen, no la soportan. Sí veo que es como también algo de, quiere llamar la atención, para llamar un poco la audiencia, la atención entre ellas. De las dos, yo veo que la que está siendo más sincera es Gabriela, Gabi, esta, la otra venezolana, que tanto también, a mí me gusta, la adoro, me gusta como ya sé, pues, las novelas, Gabriela Spani, como la usupadora. Una cosa es que ella sea actriz y otra cosa es su persona. Yo veo que ambas salen del programa, una adelante y la otra atrás, es lo que yo estoy viendo aquí, es lo que veo. Las dos llegan a salir de ahí y veo que también conversaciones entre hombres, que también los hombres son los que van a hablar, también y a murmurar, aunque casi los hombres no hablan, pero esta vez los hombres van a estar tirándole como Alicia que se salga. Ella está jugando muy bien su ficha, dándole masaje como a todo el mundo ahí para quedar bien. Ella tonta no es, pero a muchos de ellos no les va a importar los masajes que le ha dado y la van a tirar de cabeza, como digo yo, la van a echar de cabeza, le van a clavar el cuchillo y para, como para que se salga. Sí, le voy a decir algo, mis amores, mírenlo aquí. Aquí viene la traición, aquí viene la traición entre ellos mismos. Yo veo que la señora Alicia Machado va a hablar cuando salga de ese reality, va a hablar mucho, va a hablar hasta lo que no, de cada uno, lo que vio y lo que no vio. Qué lástima que ellos no me puedan escuchar porque están sin teléfono, no tienen comunicación para decirle cuídense, porque Alicia Machado cuando salga de ahí lo va a decir todo. Ella no le tiene respeto a nada ni a nadie, ella no sabe guardar secreto. Ahora, yo quiero ver algo aquí, mis amores, de los hombres, yo sí veo quien es leal y veo, lo veo tranquilo, es Jorge Aravena. Este gran venezolano, mi respeto para él siempre, yo veo que él se mantiene neutral, yo lo veo que va a durar un poquito más ahí. Ahora, agarré una de allá, mis amores, para completar y voy a ver con qué termino. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, con esta voy a ver, mírenlo aquí, miren con qué terminamos esto, festejando. ¿Qué pasa, Vieira? Aquí yo veo la salida de un hombre como del pelo medio larguito, más o menos como algo rizo. No, no lo veo que llegue como a la final, a la final no lo veo, que se quede él no. Ahora, mis amores, analizando estas 10 cartas que yo tengo aquí, con esta y con esta, y con estas dos, yo le voy a decir algo. Lo de Kimberly Flores, yo no veo que va a romper con este niño, con el que está en la chacalosa. Con Edwin, yo no veo ninguna separación cuando ella salga del reality. Ella habló antes de irse a ese programa y le dijo, mira mi amor, si hay que tocarse, esto para llamar el rating, llamar la atención, tú tranquilo. Tú eres el único, el amor de mi vida eres tú, tú eres el único hombre aquí en mi corazón. Tonta no es. Eso es para dar mucho de qué hablar. A él le conviene también, para llamar la atención en la música. Claro que sí, y lo está consiguiendo. Ahora también, yo lo dije en Instagram. A mí me cae bien estas dos mexicanas. La chaparrita ella, que hace novela de pelo negro. La adoro. Que se hizo algo en el estómago. Creo que fue el Gai Paz, se hizo algo. La adoro. Mis oraciones para ella siempre. Siempre tiene un buen semblante, un aura muy, muy especial. Siempre está contenta. A mí me gusta cómo es ella. Está entre ella y está entre Cristina Austase, de mujeres. Es lo que me gustaría que una de las dos queden. De los hombres, Jorge Aravena. No me cae mal. Me gustaría, pero no lo que me guste a mí. Y otra persona que no va a decir su nombre. Que está ahí más o menos, que para mí. Pero ya cuando le digo, ya cuando yo vea que queden cuatro o dos, yo voy a decir quién es que va a quedar. En vivo. Pero sí le voy a decir algo, mis amores. La ex de Eliazar Gómez. Esta niña. Que fue expulsada. Ella misma se lo buscó. ¿Por qué? Por no hacer las cosas bien hechas. Y por no proyectar. Y por ser y fingir una persona falsa. Que yo siempre he dicho al público, y las mismas gentes que están ahí adentro, se dan cuenta. Estefi Valenzuela. Mis amores, qué vergüenza. Qué pena. Y qué bueno que ahí están mostrando a la persona tal y como son su maquillaje. Porque hemos visto algunas de cosas. Aunque yo siempre he dicho, no habíamos mujeres feas, sino mal arregladas. ¿No? Porque yo también, cuando me quito mi maquillaje, mis amores. Pero qué bueno que la están mostrando ahí tal y como son. ¿No? Pero bueno. Mis amores, le voy a decir algo en primicia. No se lleven tanto de lo que escuchan de Alicia Machado ahí, porque también un poquito para ella amar el rating. Ella sale de ahí. Lo digo aquí en primicia. También veo que sale Gabriela Spani. Sí, veo que va a durar un poquito más Cristina Ostase y la otra chaparrita mexicana. La que tiene la greñita, el pelito rizo, creo que es dominicana. Anaín, creo que es así. Una dominicana. También tiene algo de ganar. Si en Manhattan, los dominicanos también, aunque no estando por votos de aquí afuera. Pero en la casa puede ser que voten por ella también, porque es una persona tranquila y no es problemática. Qué pena que Alicia Machado salga tan rápido de este reality. Entre ellos mismos, como quien dice, se están mordiendo uno al otro. No le conviene tenerla ahí porque todo lo suelta. Es muy, comienza hablando y termina discutiendo. Es una persona explosiva. Es una persona que no se mide para hablar. Y quiere robarse el show, la cámara para ella sola, cuando la cosa no es así. Hay cámaras para todo. Y así no se hace la cosa, así no es el juego. Aquí hay que llevar las cosas y ganarlas sanamente, inteligentemente, no de esa manera. Sí veo en esta carta y en esta conversación que alguien va a venir hablando fuerte con Alicia Machado. Decirle, oye mi vida, oye Chama, las cosas no son así. Esto, esto y esto, como que jalarle las orejas. Y ella va, ella como que va a recapacitar. Viera, después que ese programa termine, ¿van a ser enemiga ellas? No, no van a ser enemiga. Ellas van a ser las paces. Gabri Spani y Alicia Machado, la veo que van a seguir en amistad. Y más adelante, en el 2023, casi por ahí, van a venir viéndolas juntas. Comiendo o en X lugares o la va el paparazzi a captar juntas las dos. Pero por ahora, si sale una, va a hablar de la otra. La otra sale, va a hablar de la otra. Pero ya cuando las dos estén afuera, van a ser amigas nuevamente. Eso es ahí adentro. Va a llamar un poco la atención. Bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo para la lectura de este video de las cartas. A cada una, no a cada una de las personas, porque son varios. Pero abriéndole un poco los ojos a la casa, mis amores de los famosos. Que yo también quiero ver cómo es que va a terminar. Esto apenas comienza este video. Porque voy a hacer un en vivo donde voy a decir más de los que queden. A ver quién será el ganador o la ganadora. Si el video te gustó, te invito por favor a que te suscribas a mi canal. Pero también, no te olvides la notificación de la campanita. Para que te notifiquen cuando es un video día tras día. También, no te olvides el thumbs up, el like, como digo yo. Para yo darme cuenta que el video fue de tu agrado. Como siempre, que tus ángeles y tus ancestros te lleven siempre para arriba. Nunca te deje caer para ojo. Y que Dios te multiplique en salud, éxito, en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye.